Bueno, entonces ¿cuál va a ser la idea? La idea es que hagamos los cambios cada 20 km por hora o cada 3.000 revoluciones Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender a ello nuevo al volante Bueno, como muchos de ustedes me lo pidieron, el día de hoy les voy a enseñar a hacer cambios en su vida o sea, no como, porque ustedes ya deben de saber como y si no saben yo les voy a hacer una lista de reproducción que la voy a dejar aquí arriba sobre todos los videos sobre cómo hacer los cambios, cómo memorizarse, dónde quedan los cambios, todo eso pero entonces les voy a explicar cuándo hacer los cambios, pues porque el carro se va a sentir más pesado y pues obviamente se nos puede colgar el carro, que es que el carro se colga, que se queda sin fuerza y se nos apaga y malísimo pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba les estaré dejando una lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, entonces ustedes lo miran si les gusta, pues se suscriben bueno, pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a subir la primera es que nosotros cuando estamos subiendo es como cuando estamos montando cicla en una subida si dejamos de pedalear, ¿qué pasa? pues se nos va para atrás la cicla y nos caemos en el carro pasa algo parecido, si dejamos de acelerar el carro rápidamente pierde fuerza, pierde potencia y se nos va a tirar a apagar o a colgar, o bueno, después de que se colga se apaga se nos iría para atrás, tocaría frenar, volverlo a prender, devolver a primera, todo eso y pues obviamente eso es lo que a muchos de los nuevos conductores les causa terror segunda cosa que vamos a tener en cuenta como conductores cuando estemos subiendo es no nos podemos demorar tanto haciendo el cambio con el clutch o sea, tiene que ser un movimiento ágil, rápido y preciso ¿listo? o sea, tan pronto, uno llega, uno va acelerando, ¿cierto? entonces rápidamente, soltamos acelerador, tan pronto como soltamos acelerador hundimos el clutch, este sería el clutch, este sería el acelerador vamos haciendo run, llegamos a la velocidad indicada para meter el siguiente cambio suelto acelerador, clutch al fondo, o sea que sea un movimiento de una tan pronto como sueltan, meten clutch, tú, meten el cambio de una sueltan el clutch a una velocidad pues normal y ya cuando el clutch esté por ahí un 60, 80% afuera van volviendo al acelerador para que no nos demoremos tanto haciendo el cambio bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea? la idea es que hagamos los cambios cada 20 km por hora o cada 3.000 revoluciones en cada 20 y cada 3.000, o sea, primera de 0 a 20 segunda de 20 a 40, es decir, a 20 y para devolvernos los vamos a hacer cada 15 entonces, digamos, aquí ya arrancó entonces, gente, arrancó en primera clutch al fondo y primera miren, yo lo estoy arrancando así a pura habilidad con los pies porque ya tengo práctica para hacerlo pero pues recuerden los videos de subida pues yo ya los acabé de cómo arrancar una subida pues ya los hice aquí llegamos a 20 pues suelto el acelerador clutch al fondo segunda suelto el clutch ¿saben que no me demoro mucho? ¿saben que no me demoro mucho? digamos aquí derecho vamos mirando al frente y bueno, aquí como se pueden dar cuenta hay una subida grande voy en segunda ya os dijimos no he cambiado a primera nunca he bajado el cambio y miren bueno, aquí digamos uno siente uno siente cuando el carro está como como si empiezo se queda entonces yo le meto un poquito más el acelerador no tengamos miedo a meter el acelerador vamos a meter el acelerador más durito ¿listo? ahora ustedes sienten que están ya subiendo muy rápido entonces bájenle un poquito al acelerador también o sea dejen de acelerar tan duro entonces aquí voy acelerando 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 miren todo el rato he estado acelerando no he soltado el acelerador nunca y aquí tengo que hacer clutch al fondo y freno volver a primera punto de aceleración y voy soltando pero acuérdense yo estoy aquí haciendo lo de las subidas en por la práctica que ya tengo para arrancar en la subida 20 suelto acelerador clutch al fondo segunda suelto el clutch y vuelvo al acelerador no me demore mucho decidiendo el cambio como se pueden dar cuenta tiene que ser un movimiento preciso y rápido y aquí me mantengo en segunda si yo quisiera meter a tercera tendría que llegar hasta 40 pero hasta ahora voy a 30 kilómetros por hora o sea que voy bien en segunda aquí vamos a volverles a mostrar ya en un sitio más tranquilo entonces voy a poner primera clutch al fondo y primera si ven que tengo el freno puesto mientras hice la primera porque entonces me devolvería el carro recuerden las tácticas que yo les hice para arrancar un carro pues aprendiendo yo lo hago acá porque ya ves el punto de contacto donde queda el carro perfectamente miren aquí sigo a 20 y voy a 20 o sea el hecho de subir en primero podemos subir en primera pues si quieren subir en primera pues lo pueden hacer siempre y cuando pues no pasen de 20 pero aquí por ejemplo ya el camino me da para más entonces llegué a 20 suelto acelerador clutch al fondo segunda suelto el clutch y ya cuando esté en el clutch ya poné un 60% afuera vuelvo al acelerador y ahí ya lo voy manteniendo y ahí miren ahí voy bien a mi ritmo vamos en segunda me siento bien andando en segunda ahora si el camino diera para acelerar más o yo quisiera llegar más puestos claro voy acelerando más cuando llegue a 40% lo suelto acelerador clutch al fondo tercera pero ya saben tienen que ser movimientos rápidos precisos aquí voy a 30% todavía vamos a ver si aquí me da para llegar a tercera entonces vamos acelerando aquí vamos mirando entonces ustedes van escuchando el motor ¿no? también o sea como una noción de velocidad y de sonido también tiene que ser y aquí llegamos a 40% suelto el clutch al fondo tercera suelto el clutch y vuelvo al acelerador y seguimos al frente obviamente ay mirar el tablero es peligroso sí pero para algo están los indicadores esos obviamente la mayoría del tiempo hay que mirar al frente pero de vez en cuando hay que mirar el velocímetro por ahí un segundito unos dos segunditos para saber a qué velocidad vamos aquí bajé de 30% bajo a segunda clutch al fondo bajé a segunda y suelto el clutch también puede ser que como somos nuevos conductores pues de pronto no sé adelante nos tocó frenar por una curva muy cerrada o porque alguien adelante frenó un poco y nos hizo bajar considerablemente la velocidad hay que ser muy ágiles mentalmente toca llegar si ustedes iban en tercera no sé de pronto iban subiendo a 45 kilómetros por hora en tercera y adelante alguien frenó de repente y volvió y recobró velocidad pero nos hicieron perder mucha velocidad y quedamos por allá a 20 kilómetros por hora toca rápidamente regresar dos cambios o sea si ustedes sienten el carro se les empezó a colgar ustedes hunden el acelerador y el carro no le responde ustedes qué tienen que hacer bueno pues el carro le está colgando el carro ya está empezando a comer como dice ya se fuera a apagar y no responde en el acelerador vamos a bajarle dos cambios listo dos cambios o sea si venimos en tercera bajamos a primera si venimos en cuarta bajamos a segunda mínimo listo bajar de a dos se puede bajar de a dos si se puede bajar de a dos no se daña la caja esos son mitos bajar de tercera a primera ya saben ¿no? sería como dar una U es como hacer una U y si van a pasar de cuarta a segunda es como hacer una N al revés eso de que siempre se suben primera es un mito como se pueden dar cuenta ahí se pueden hacer los cambios siempre y cuando se hagan de 20 en 20 ascendentemente y descendentemente de 15 en 15 o sea lo que les digo es como las tablas de multiplicar del 15 entonces si venimos en segunda y bajamos de 15 kilómetros para tocarlo a primera listo y lo mismo un momento rápido y preciso ok como también se dieron cuenta en segunda en subida casi no toca frenar casi no toca frenar porque el carro prácticamente frena solo frenar de pronto un semáforo en rojo que haya adelante o algo así porque el carro la verdad digamos para dar curvas y eso casi no toca acelerarlo casi no toca frenarlo porque el carro pues se va quedando solo si uno suelta el acelerador el carro se empieza a quedar listo lo mismo bueno ya saben siempre constantes con el acelerador y esta táctica que di solamente sirve para si ustedes van en su carro sin mucho peso o sea por ahí máximo máximo que hayan 3 personas o 3 personas y una persona un niño listo pero si van ya con el carro con maletas 5 personas adultas y eso en otro video si ustedes me lo piden en los comentarios aquí abajo coméntenme si ustedes quieren eso pues me dicen y yo con mucho gusto les voy a subir un video de como subir con mucha carga en el carro como subir listo cuando da los cambios perdón cuando da los cambios me da subidas así tan pesadas tan duras si te gustó este video regálame un like si no te gustó también regálame un like recuerden suscribirse comenten inquietudes cosas que les pareció el video comentenme aquí abajo cualquier inquietud que tengan los quiero bye